Los archivos audiovisuales sirven para contar historias sobre la vida de las personas y las culturas de todo el mundo. Por ello, el 27 de octubre de 2005, la UNESCO aprobó la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual como mecanismo para la salvaguardia y preservación de las imágenes en movimiento. Descubrir, recordar y compartir es el tema de la celebración de este año que busca convertirse en una ocasión para dar a conocer la necesidad de tomar medidas urgentes y de reconocer su importancia. El patrimonio audiovisual representa una herencia inestimable, una afirmación de nuestra memoria colectiva y una valiosa fuente de conocimiento ya que reflejan la diversidad cultural, social y lingüística de nuestras comunidades. Trascendiendo el idioma y las fronteras culturales, estos documentos han transformado a la sociedad, convirtiéndose en una constancia histórica. Con información de Claudio Torres, Notimex. Notimex. Notimex.